Tenemos 6 nuevos talentos hoy y creo que el primero, vale, os va a gustar mucho, por lo menos yo creo que os va a flipar ¿Por qué? Porque he escuchado un fragmento de 20 segundos y con eso me ha dado para decir Este tío está loco, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo de un aquí Vamos a ver de qué se trata Crazy Rich, Tulsi, vídeo oficial, Jersey Rich, vamos allá Yo por ahora le voy a dejar like Lo normal ¿Qué cojones el beat hermano? El beat esto es una locura Chat, os quiero activo comentando sobre el tema, sobre todo lo que estáis viendo ahora mismo ya, en plan, no me sirve el reaccionar ahora mismo Muy random todo Es como que le estás robando a todo o que Yo tus, tu perrita me traigo el pus, moviendo el culo en el jacuzzi En la habitación de al lado toda estaba metiendo tus Espérate, espérate La cara de ese hombre tengo ahora mismo, lo que pasa es que no la puedo expresar La cara de ese hombre, ahora mismo me encantaría sacar la lengua tanto como ese hombre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Yo tus, tu perrita me traigo el pus, moviendo el culo en el jacuzzi En la habitación de al lado todas estaban metiendo tus Dicen que le mola Crazy, si me beso pone el asia Al final todas son perros, me la cojo encima del chai Ay, 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 ay El puto Alexi está en todos lados hermano, este hombre está en todos lados Yo no sé cómo baila tanto en todos lados, es increíble Eh, ahí la he metido como un autotúnel, ¿no? Que guapa esta parte de chachá, se me está saliendo una lágrima, eh, de verdad Que guapo, hermano Crazy, ríen la foquita Todo desacatado, el mundo ha olvidado, todo hay arrebatado Sin miedo y pala, si me conto estos pencos, yo estoy cura Con Cypher prendí un bat y terminámoslo de doblar Tu perra me dio tanta cabeza que me dejó nocao Ay Vaya, mi tanto, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Cypher otra vez Está en todos lados, es Cypher, está en todos lados Es como la canción de Dema, hermano ¿Wow? Crazy, ríen la foquita Aguora, bota De verdad Equipar Escúchale Adelante, no, es ¡ Rocket! ¿Tú? Ready or not Se puso trucha ¿Tú no puedes huir резcar Cu beim En Shen Esto es un abuso, esto es un abuso espacialmente visto Al final todas son perros, me las cojo encima del chas Solo quiero en mi cuello ice, rompiendo todo y me alex Prendió como una linterna, el poliflow me ve más ex Ya nos damos atrás, ya nos damos atrás, hola, si no somos Messi Todas frenas cometido, hay pila de mar y así me da mes Vaya paranoia, hermano ¿Cómo? ¿Y me termina así? ¿Me termina así? No te creo No entiendo absolutamente nada porque en medio de la reacción se me ha metido algo en este enojo Que me pica del carajo, hermano No sé qué acabo de escuchar, no entiendo nada, absolutamente nada No entiendo nada, brother No entiendo nada, es que mira cómo entra En plan, ¿que no? Que no tiene sentido, hermano No tiene sentido lo bueno que es esto, hermano Esto que no lo sueles escuchar ningún tema y de repente Yo, tus, tu perrita me traigo el pussy Moviendo el culo en el jacuzzi En la habitación de al lado, todas estaban metiendo tus Dice que le mola crisis, si me ves se pone el ax Al final todas son perros, me la cojo encima del chas Solo quiero en mi cuello ice, rompiendo todo y me alex Prendió como una linterna, el poliflow me ve más sexy Y ahora se pone una parte como de Como un afro, hermano, pero hecho con su voz No, creo que es una obra de arte Esto es una obra de arte, hermano Se lo vamos a comentar tal cual Esto es una obra de arte No hace falta decir mucho más, yo creo, ¿no? Crazy Rich, Tulsi Todos a ver, punto Ya está, yo creo que no le hace falta nada más Qué puta bomba, tío Qué putísima bomba